En accidente de tránsito falleció un hombre, el hecho se registró en la vía El Burro, jurisdicción de Tamalameque Cesar. El hoy fallecido que fue identificado como Pedro Manuel Martínez Prasca se desplazaba en una motocicleta cuando perdió el control de dicho vehículo y chocó contra un objeto contundente, falleciendo en el lugar del siniestro. Al parecer, la persona perdió el control en una curva y se salió de la carretera e impactó contra un muro, siendo como hipótesis principal de este accidente la imprudencia al conducir. Los actos urgentes fueron realizados por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la Necrosia de Rigor. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.